Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículos 1 al 3. Jesús recorría las ciudades y los pueblos predicando y anunciando la buena noticia del reino de Dios. Lo acompañaban los doce y también algunas mujeres que habían sido sanadas de malos espíritus y enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido siete demonios. Juana, esposa de Cusa, intendente de Herodes. Susana y muchas otras que los ayudaban con sus bienes. Palabra del Señor. En el Evangelio de hoy, en cierto sentido, sorprende que al lado de los hombres hay también mujeres junto a Jesús. Lucas coloca a los discípulos y a las discípulas en pie de igualdad, pues ambos siguen a Jesús. En una época en que el testimonio de las mujeres no era considerado como válido, Jesús acepta a las mujeres como seguidoras y discípulas. Esto nos habla de la fuerza libertadora de Dios que supera prejuicios y hace que la mujer se levante y asuma su dignidad. A la luz del Evangelio, nos podemos preguntar, ¿de qué manera estoy valorando hoy a la mujer en mi entorno y en mi comunidad? ¿Mi actitud es semejante a la de Jesús? Que el Señor te bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!